Y me sobran soledad, y me sobran soledad, porque me falta la llama, que tú traíte a mi amor, porque me falta la llama, que tú traíte a mi amor. Y me sobran soledad, y me sobran soledad, porque me falta la llama, que tú traíte a mi amor. ¡Olé, ole! Entre sábanas de estela, de nudo yo te soñé. De nudo yo te soñé. Entre sábanas de estela, de nudo yo te soñé. Entre sábanas de estela, de nudo yo te soñé. ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Olé! ¡Latira! ¡Mira, mira! Que la gana madrugada como en tu corazón cuando la tenés tu corazón que la gana madrugada cuando no tengo corazón que la gana madrugada cuando no tengo corazón cuando no tengo corazón parece que estén paradas las aguas de calor parece que estén paradas las aguas de calor porque no tengo corazón ya no tengo corazón pero son tan que tú estás aquí dime por favor porque yo tengo la mitad de dolor ahí está ¡Vámonos!